¿Qué dice mi gente bonita? Acá andamos con sus amigos, tercer elemento. Andaba platicando los otros con mi carnal, Chris, para lanzar dos pistolas perversión en vivo. Así que así me lo dice, por Dell Records, Can Can Fu, por ella sabe. Por Padre Lita, pa. Por los Chua Records. Un, dos. ¡Tarca la copa Giovanni! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué están tramando? ¿Qué no me asustan? No tengo miedo a perder la vida, pero me puedo por ese animal. Una cuarenta y treinta tiros, cinco cargadores están conmigo. Para el enemigo y para el traicionero, si el jefe ordena, duena los perros. Soy diferente al del pasado, son muchas cosas que él me ha marcado. Mi pensamiento está renovado, ya no confío en el armado. Y aquí los dos veces lo vendré a atacar, tomándole y ya se va a desestresar. El de la dos pistolas ya llegó, siempre ha sido la sobra del bebol. Loco es el color que defiendo, el ifs siempre estará al millón. Siempre a la muda, pero discreto, estilo de cholo, todo va suelto. Cada tatuaque que hay en mi cuerpo, es como un acta de nacimiento. Con una nueve, me vean siempre, de la pandilla estoy al pendiente. Vivos y muertos, todo recuerdo, es mi pandilla y la llevo dentro. Donde me encuentro, no entra cualquiera, yo cuido al jefe, aunque no duerma. Siempre sus parís, Lenín Ramírez, los de la O y otros que se han venido. Y aquí los mantecas lo ve a trabajar, tomándole y ya se va a desestresar. De las dos pistolas ya llegó, siempre ha sido la sombra del bebol. Loco es el color que defiendo, el ifs siempre estará al millón.